Bajando, 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 bajando. Bajan, bajan, bajan. A ver, está todo. A ver, está todo. A ver, la camisa de esa localidad. A ver, todo. Está bien, Riquari. Para, pijalón. Para, a ver. Vete, propiedad privada, los postes, amigos. Eso no es parte de la municipalidad. Estoy sacando los carteles que... ¿Por qué te sujetes públicos? ¿Por qué sirvas? ¿Por qué te sujetes públicos? ¿Por qué sirvas? ¿Por qué te sujetes públicos? ¿Por qué te estás agarrando? Mira, te estoy poniendo. Esto es público, no sé por qué tiene que estar agarrando. ¡Avanzo, pía, avanzo, pía! El cerino, prestándose para esto. Ahorita están asaltando allá la vuelta. Acercamiento a la placa. El personal de la Municipalidad de Villanueva del Triunfo retirando la propaganda electoral. ¡Esto es un gran extraño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!